Pónganse a temblar, porque llegó el perro El perro amarillo, el que no tiene miedo El que ha denunciado a todos los rateros Este es un regalo para el poder intercambio El perro amarillo, el que denuncia la política al mestizo ¡Vamos, callo! ¡Nómenos, mi perro! ¡Vamos, callo! ¡Ánimo! Hay que estar reventado, pero hay que sacar fuerzas de la mesa Así es ¡Vamos, callo! Gracias Pónganse a temblar, porque llegó el perro Pónganse a temblar, porque llegó el perro El perro amarillo, el que no tiene miedo El que ha denunciado a todos los rateros Perro anda suelto y viene muriendo Gracias Quiero agradecerles porque tienen horas de estar esperándonos Pero Era De extremo a extremo Visitar lugares Y las Las diferentes Aldeas De toda la zona sur Y Siento un especial Siento un especial Una 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 Como Emoción Contrariada, porque de aquí Es mi papá De De la venta del sur De los Ávila Navas Y de aquí También Hay muchos amigos que han tenido que exiliarse Hay muy buena creación literaria De aquí es uno de mis mejores amigos, Fabricio Estrada Y Y ojalá pues que el poeta No le podíamos fallar Veníamos ya casi dormidos Sin embargo El poeta también ha estado luchando por la liberación de este país de hace muchos años Estaba esperando unos artistas urbanos aquí Y ha sido una de las Una de las zonas geográficas más postergadas por esos canallas Y se conoce Sabana Grande solo por las roquillas y no por la creación literaria Por la fuerza artística que ha tenido Y por la solidaridad Uno de los De los municipios con menos violencia Con los Índices de analfabetismo más bajos desde hace mucho tiempo Y Me acuerdo cuando veníamos acá Yo tengo una tía que es la La mujer más alta de Sabana Grande Que no había pérdida ahí Y quiero decirles que La liberación del país ya comenzó Y eso no va a retroceder Y vamos a sacar a esa satrapía criminal Que hoy se atrevió A hacer una convención De la mano de un narcotraficante Heredándole la presidencia del partido De esa organización criminal en su cúpula Porque los y las nacionalistas de la base Ellos han sido víctimas también Ahora en la convención del cartel de los Hernández Donde le heredaron a David Chávez Nos alegra que le hayan dado la presidencia del partido nacional Para que sepan lo que es una pigiada popular En noviembre del 2021 Mierda Y sin negociar con los criminales banqueros A los que les tuvo que agarrar dinero Ni a Jorge Canahuati y Camilo Atala Donde tenemos las cuentas Que le entregaron a él y a Ricardo Álvarez Que le anduvo muriendo la oreja en Guatemala A Pedro Atala Pero bueno Ya lo de la vida personal de Pedro Atala Nos interesa más Porque estaba detrás del asesinato de Berta Y eso lo vamos a esclarecer También queda firmado en mármol En Sabana Grande Que el país lo recuperamos sin ninguna condición Este poder criminal de la banca No tiene catadura moral para decirnos cómo Y bajo qué modalidad vamos a implementar el desarrollo humano En este nuevo 2022 Que entierra un bicentenario de miseria, de esclavitud Y que le da paso a la liberación del país Para hacer retornar a nuestros compatriotas que están fuera de él Y que se van a instalar ciudades especiales Pero para los migrantes que mandan 16 millones de dólares diarios Y no van a pagar impuestos cuando repatriamos el capital De nuestros compatriotas No necesitamos buscar inversionistas lavadores de activos Y eso quiero que ustedes sepan Que cada firma que hayan puesto ahí Jamás la vamos a negociar con nadie Y eso lo han dicho nuestros actos Jamás nos obligamos cuando nos arrimaron a los tribunales Siempre salieron en pedazos y seguirán saliendo en pedazos Porque la verdad no se va a poder querellar Y le digo, y le digo a Juanchi Y le digo a Juanchi Que ojalá que sus cegos sean de goma Para que cuando se los aplastemos no les duela Porque esta victoria popular del pueblo al poder No la va a detener nada ni nadie Y si tienen preparado algún fraude Prepárenlo porque se los vamos a superar Y esta vez no vamos a decir Cese a esa movilización permanente hasta quitar el poder Este 2021 apúntenlo en mármol, banquero y empresario Este 2021 nos arrancamos esas cadenas Y si por el escenario democrático no lo quieren Nos estarían facultando a nuestra debida defensa en el artículo 3 Y la insurrección será permanente hasta sacarlos del poder criminal Gracias Sabana Grande Gracias pueblo Por seguirle diciendo a los seres humanos En los más de 112 mil kilómetros cuadrados Que este fuego de la esperanza Ya no lo apaga ningún banquero Que este fuego de la esperanza Que este fuego de la unidad Ya no la detiene ningún empresario Ni ningún narcopolítico Esto ya nos determinó a liberar el país Y en Honduras Solo por encima de ella, liberada O debajo de ella Gracias Gracias, vamos a seguir Porque el equipo ya va un poco Bueno, ya ha reventado Pero como nos decían los compañeros organizadores Hay que sacar fuerza de flaqueza Y quiero agradecerles Por la espera Doblemente Y decirles que vamos a tener que regresar Para conversar con todo el pueblo Y decirle a todo el pueblo que aquí Se necesita implementar Una imprenta Porque ha existido demasiada producción literaria Que ha tenido que irse a publicar a otros lugares Fuerte abrazo a Sabana Grande Nos sentimos arropados Con esta Sabana Grande de verdad Gracias, amigos ¡Vamos! ¡Vamos! Como aquí dicen todo el mundo A poner las barbas en remojo ¡Vamos! Pónganse a temblar, por su pelo, pónganse a temblar, porque llegó el perro, el perro amarillo, el que no quiere, el que ha de buscar, por los ratitos, los del puticlo, que andan escondiendo, los del puticlo, que andan escondiendo, porque mi perro, los anda siguiendo, porque mi perrito, los anda siguiendo. El perro amarillo, el perro amarillo, el que no tiene miedo, el que ha denunciado a votos rápidos. Este es el regalo para Milton Benítez, el perro amarillo, quien renuncia a la moriria clestina, donde lo viste el perro. El perro amarillo, el perro amarillo, el que ha denunciado a votos rápidos. ¡Vamos!